y vea pues imagínese que esta es una rasqueta pero hecha con tapas de gaseosa o de cerveza pues lo que usted quiera a vos que pensar de este tipo de rasqueta será que si es útil será que no mira es hecha con tapas de gaseosa aquí tiene la base cita pues en madera acá tiene la riata para usted meter la mano será que esto sí sirve o no será que sí sirve para rasquetear el caballo o no será que el caballo le va a afectar estas tapas o no o a más depende de la mano de la persona que esté rasqueteando porque si lo hace suave pronto nos puede servir tampoco es que chuse bueno igual que pensas de la persona que lo inventó también muy recursivo no en fin rasquetas con tapas de gaseosa o de cerveza contame vos que pensas será que funciona no funciona qué pensas o si vos sabes quién fue el que la inventó contanos porque yo no sé apenas me encontré que es como esta rasqueta me pareció como curioso me gustaría saber qué pensas vos listo ahí está pues rasqueta con tapas de gaseosa